El Hotel La Provincia 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 creo que esta ayuda tiene muchos por ofreceros y pues que mejor manera de promover el turismo de aquí de esa ayuda y claro como decían nuestros alrededores yo me llamo Romín Sánchez, la componente traigo ahora y el título que gané es Reyes Anubis 2019 Anubis es un bares de la luz humana Anubis es un dios egipcio yo les puedo platicar sobre el evento pues fuimos cinco los participantes ya después por cuestiones personales un compañero tuvo que dejar este concurso si fue algo complicado porque las emociones que se llevan ahí en el concurso en ojos, huracios, todo lo que tenemos que pasar pues a fin de cuentas tenemos que saberlo mirar todo eso porque lo que estamos sintiendo es lo que estamos proyectando y pues gracias a Dios logremos seguir el título así es pues ya nos platicamos un poquito sobre la corona que importa porque dirán que es la corona entonces ya saben que es de un evento en un lugar en el ciudadano humano entonces platicamos, obviamente tienes ventas al futuro, la más importante de ellas cuáles yo pienso que una de las letras pues principales que tengo ahorita en mi vida es terminar mis estudios estoy estudiando la carrera de Derecho aquí en el Centro Universitario de Lisboa pienso terminar mi carrera para posteriormente desempeñarla pues en lo que me mueve y me apasiona por lo que tengo aquí mi carrera que es defender los derechos de las personas que más lo necesitan en mi país creo que nos hace falta mucho en esa parte así es una muy buena carrera para defender los derechos de las personas que encuentran los problemas Gael algo más que diría saber sobre ello así es amigo Fer, este bueno, Roby, este... qué parte de esta ayuda, sabemos que no es de aquí, pero ya la solicitamos qué parte de esta ayuda te gusta y por qué se la recomendaría a esta turista la verdad esta ayuda, como lo repetí, tiene muchos lugares con hijos que ofrecernos yo pienso que principalmente hay que conocer, para conocer un lugar primero hay que visitar sus templos y conocer su gastronomía creo que los portales que tenemos aquí en el Centro Históricos creo que los portales que tenemos aquí en el Centro Histórico pues dan muy buena vista aquí igual la parroquia que tenemos está muy hermosa y me gusta mucho el santuario así es, muy muy importante y pues bueno, esta es una programita de responsabilidad especial de esta tarde nosotros, vamos a continuar aquí con nosotros que tenemos que hacer una pausa del programa y regresamos a negociar por la parte musical que son otros de nuestros invitados que también nos visitan de aquí alrededor de esta ayuda de la cárcel así que nosotros hacemos una pausa y regresamos a ir realmente vivo en lo que es la provincia ya estamos de regreso aquí nuevamente en el programa tú la provincia conoces ayuda a fondo y pues ya me encuentro aquí en este foro especialmente para nuestra parte musical de esta noche y pues bueno, en un momento más la voy a presentar quiero que le demos un fuerte aplauso para primero escucharla y ahorita pues conozca quién es esta hermosa mujer que nos acompaña en esta noche el día de hoy así que fuerte el aplauso para la Semina la dejo aquí en el escenario muchas gracias bueno pues espero que el gusto esté en el tema que voy a interpretar esto que se llama Si nos dejan Si nos dejan nos vamos a querer toda la vida Si nos dejan nos vamos a vivir a un mundo nuevo Si nos dejan buscamos un rincón cerca del cielo Si nos dejan Si nos dejan nos vamos a querer todo el cielo Si nos dejan nos vamos a querer todo el cielo Si nos dejan nos dejan nos vamos a querer todo el cielo Si nos dejan nos vamos a querer todo el cielo Si nos dejan nos vamos a querer todo el cielo Si nos dejan 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 Claro que si bueno pues nosotros venimos de Ciudad Guzmán yo canto en un grupo que se llama Familia Huerta junto con mi papá mi nombre es Miririana y mi padre se llama Lupe Huerta Así es fuerte el aplauso una vez más público que se vean que ya estamos con esos ánimos y pues bueno los vamos a dejar con una canción que ahora viene su papá para recibirlo con un fuerte aplauso también al señor Juan Huerta que se escuche ah Lupe perdón Lupe Huerta estamos totalmente en vivo ¿eh? Pase bienvenido esta es su casa este y ella ahorita regresa en un momento más a cantarnos quiero también hacerles la invitación a todo nuestro público que está aquí presente que pueden disponer de un rico café de olla de hotel a provincia acompañado de ahí unas donas que hoy nuestra amiga Liz Barreto nos hizo favor de patrocinarnos la telepostería también de aquí de Sayula Jalisco para que pues disfruten el programa con un rico café y esos ricos postres amigo Fer que ahorita nosotros los vamos a degustar así que pues señor Lupe Huerta bienvenido es su casa y ahorita nos presentamos así que lo dejamos con la música muchas gracias es un honor estar aquí en este día vamos a cantar este bonito tema es un tema de un compositor sayulense un saludo para el buen amigo Gabriel González que hizo esta preciosa canción así que vamos a rendirle homenaje como se merece a don Gabriel González al irte te lleva a las de mi la risa se me fue yo y triste lloro te fuiste madre mía y no conozco el cielo y no te encuentras mis ojos si duermo si duermo en mis sueños no te veo y sufro cuando estoy despierto y pienso que un día fueras a volar tan lejos en donde no hay camino de regreso tú tú que ya estás allá dime cómo es el cielo si no existe el dolor como aquí en el suelo dime cómo llegar cómo emprendo mi vuelo cuál estrella mamá tierra tuya en el cielo gracias gracias madre mía por dejarme la herencia de la vida y por haberme dado el privilegio de ser tu hijo hoy ya no estás porque Dios quiso poner una estrella más en el infinito tú tú que ya estás allá dime cómo es el cielo si no existe el dolor como aquí en el suelo dime cómo llegar cómo emprendo mi vuelo cuál estrella mamá es la tuya en el cielo fuerte el aplauso para nuestro invitado de esta noche que bueno esto es una probadita que ellos en un momento más regresan aquí con nosotros así que pues en un momento más les hacemos nuevamente la invitación nosotros vamos a continuar aquí totalmente en vivo y pues bueno una vez más a que disfruten de este rico café un momento de obvia cortesía de hotel la provincia de mi hotel con uno de nuestros postres que bueno me gustaría que nuevamente los nombres así es uno de los patrocinadores más que se integran a este programa como aquí lo pueden ver este es un ponche totalmente artesanal ponche artesanal sayur así que pues bueno público esté listo porque miren los patrocinadores los patrocinadores nuestros amigos de ponche así que vamos a demostrar ahorita lo que me han ido ofrecido este rico ponche de coco este quiero pues también hacerles una invitación a que me vengan a la página de tu la provincia conoces ahí una foto donde pues transmitimos estos videos de las fotos de detrás de cámaras y las fechas donde vamos a seguir presentando el programa adiós de que tal esta noche de coco muy rica muy rica de verdad y este punto que se han elaborado productos artesanalmente y principalmente por personas del municipio de extranjera ya no les podemos dar a otros municipios de la extranjera a nuestros postres que no han hecho tantos que lo vamos a demostrar y lo vamos a dar un poco ¡Gracias! 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 Gracias. Gracias. Así es, amigo Fer. Y por acá en redes sociales quiero mandar un saludo a Aldo, a Julio Larios que también es fan del programa y pues a la mejor conocida amiga la abuela de la frontería que también no se pierde el programa. Ahí está su saludo. También a nuestro amigo José Ferri que nos está viendo ya en redes sociales. Y bueno Fer, en lo que yo saboreé este ponche porque pues tú ya lo saboreaste, yo quiero probarlo. ¿Dónde puede comprar la gente este rico ponche de coco? Así de pues, como les mencionamos anteriormente un ponche 100% artesanal fabricado por manos 100% alimenses que lo pueden encontrar aquí en San Juan Jalisco en el domicilio Payagapito Madrigal número 17 o pueden comunicarse también a los teléfonos 342-105-45-47 o también 342-6901-22 a los teléfonos también para pedidos especiales para cualquier evento para lo que ustedes gusten aquí tenemos los que pueden comunicar para obtener este producto. Así es amigo Ferri. También recordarle a toda la gente que nos ve en redes sociales que están no seriestro también aquí cerca de esta lluvia en un municipio que es llamado Osmajá que bueno, también traemos por ahí ya un programa agendado donde vamos a ir a promover la costada de Osmajá. ¿Esa costada? ¿Ya las probaron amigo Ferri? Claro que sí, como no no probaron la costada de Osmajá que es algo de las fenómenas muy importantes reconocido también a nivel estatal a nivel nacional y también internacional ¿por qué no? Muy conocido de aquí en el municipio de Saluda que es Osmajá. Así es amigo Ferri. que por cierto ya tuvieron la costada más grande del mundo que otro de los pecos que le dieron ahí a Osmajá. Y pues bueno, nosotros vamos a continuar con el programa ya que la lluvia sigue aquí o Ferri se siente la risa aquí en estas instalaciones y pues bueno ha llegado el momento de escuchar una vez más a nuestra parte musical porque también nuestro invitado el Tayanubis pues se regresará nuevamente con nosotros a platicarnos parte más de su experiencia pues en este certamen amigo Ferri. Así que ¿qué te parece si me haces favor? Pues de ir a presentar a nuestros invitados de esta parte de la parte musical. Adelante amigo Ferri. Muy bien ya nos encontramos nuevamente en la parte del foro acá en la parte artística para seguir disfrutando de las canciones bellas melodías de nuestros invitados especiales del día de hoy Viridiana y Lupe Huerta. Así que sin más preámbulo yo sé que no me quieren estar escuché y escuché a mí hablando entonces vamos a escucharlos a ellos cantar y nos deleitarán con unas bonitas melodías fuertes las palmas para recibirlos nuevamente. perdón perdón vida de mi vida perdón si es que me falta perdón cariñito amado cariñito amado cariñito amado tirón exprime cariñito amado Y de tu pelo Si tú sabes que te quiero Con todo el corazón Con todo el corazón Con todo el corazón Que tú eres el anhelo De mi única ilusión De mi única ilusión De mi única ilusión Ven calma mis angustias Con un poco de amor Con un poco de amor Es todo lo que ansía Es todo lo que ansía Mi pobre corazón Un saludo para toda la gente bonita Que nos está siguiendo Aquí en la página del tour La provincia Muchas gracias Fer, gracias Omar Por esta bonita invitación que nos han hecho Para este día Gracias a toda la gente bonita de Sayula Que nos está acompañando aquí Que están presentes Gracias por estar con nosotros Y a la gente bonita del Face Si tú sabes que te quiero Con todo el corazón Con todo el corazón Con todo el corazón Con todo el corazón Que tú eres el anhelo De mi única ilusión De mi única ilusión De mi única ilusión Ven calma mis angustias Con un poco de amor Con un poco de amor Es todo lo que ansía Es todo lo que ansía Mi pobre corazón Mi pobre corazón Gracias Fuerte las palmas Bueno, nos pasamos un poquito Para este lado Para que la gente Conozca más sobre ustedes Así es Que ahora sí Le platiquen un poco A las personas Que nos están viendo ¿Dónde están presentados? ¿Cuánto tiempo llevan ya cantando? ¿Dónde surgió? Esta, pues Bonita experiencia Porque ser un músico También, pues Tiene su trabajo Así que me gustaría Que nos compartan Estas cosas Bueno, pues Nosotros Hemos cantado Nuestra ciudad de Usman A sus alrededores En Saíla En San Andrés En San Marías Por imán Tecultatlan Bueno, en varios lugares Y Pues un poco surgió Desde su papá Que era la directora Cantando Y tocando Hace muchos años Se la va a contar En una banda Desde que no va a contar Más nada Y Bueno, pues Nos gustaría que Específicamente Más de eso Ya que Después Que fue el invitado A una parte De este mundo Buenas tardes a todos Es un gusto Estar aquí En este bonito Lugar Muy bien acompañado En este programa Pues Hace Varios años Ya tenemos por aquí Lo que es la música Como mencionaba Mi hija Estuve trabajando Algunos años En una banda Tecno-banda Damas Band Cuando se dio La fiebre de las bandas Ahorita El norteño Es lo que está de moda De verdad Está saliendo mucho El cierreño El norteño Pero Proye en los noventas Las tecno-bandas Como Banda Machos Mantill Y Muchos también La móvil Máquera musical Estuve en una Agrupación De ese tipo Con el buen amigo Víctor Sánchez Que nos hizo Por favor Militarios Y Eso fue Un tiempo Ya después Salí de la agrupación Y Estuve Formando parte De distintas Agrupaciones musicales Como Trio Mariachi Fui trovador En un café Y Pues Se ha tenido La fortuna De Trabajar En distintas Agrupaciones musicales Ahí la experiencia Para poder Interpretar En nuestras presentaciones Casi todo tipo De música ¿Verdad? Tenemos Ya Algunos ¿Cuántos años Tienes con El libro? ¿Diez? Diez Es un grupo De nuestra Versailles Es un grupo Familiar Formamos parte De Mis hijas Y Incluso Lima Y Pues Ahí Trotamos De realizar Estitos tipos De eventos Como mencionaba Viviana Aquí en los alrededores También hemos ido Para Michoacán A Exlar del Río Nayarit A Colima Manzanillo Varios puntos Que Nos ha tocado Estar Trabajando Por ahí Por la música Así es Y pues Bueno Hoy Como ya Mencionaba Nos encargan De estar Escuchando Sus canciones Yo Es Primera vez Que me toco Escucharlos Fue Pues Por recomendación De una persona De redes sociales Precisamente Te pidieron Invítalos Para que vayan Llegar Tu programa Y pues Bien También Ciudadanos Manel Talento Y aquí Estamos dando Una probadita Pues De Juan Amigo Fierro Por ahí Una pregunta Que tengas Para ellos Bueno La pregunta Obrigada Se Cada canción Tiene Su Sentimiento Pero yo veo Esos sentimientos Que sale De cada persona Por ejemplo No es lo mismo Que la cante yo Que me canta A que la cantes Por ejemplo Tú Que la cante Tu papá Los veo tan concentrados Los veo tan O sea Tiene su papel Que mi Que tú Es esa Se inspiran En algo En alguien Para cantar Si La verdad Que tratamos De vivenciar En nuestra mente Cada historia Que se menciona En las canciones Y tratamos De evocar Sucesos Que nos han pasado Por ejemplo Juan Estrella Yo la renuncié Gracias a que Trabajé En alguna ocasión Muchísima Con Gabriel González Que es originario En el que se ayuda En el compositor De cual estrella Y Poco tiempo Antes de eso Alguien falleció Con el papá Esa canción Originalmente Es hacia la madre Hacia una madre Que ya nos está Con nosotros Que se nos adelantó Pero En esa ocasión Coincidentemente Gabriel la cantó La versión Hacia el papá Entonces Me llegó Con una razón Me llegó Porque yo había Con el libro De mi padre Y Así como Esa canción Me acuerdo De mi papá En cada canción Tratamos De sentir Lo que están Hablando De la historia ¿Verdad? Soy Miriana Si quieres comentar Algo a lo que es Sí Pues es eso Lo que mencionas Es Revivir En cada canción En los momentos De nuestra vida Que nos han pasado Una perdida Un desamor Una tensión Y pues También Parte de eso Yo creo que Hago dos años En honor A Lo revivieron Ahora aquí A mi abuelo Que ahorita En el trabajo En mariachis Y me gusta Entregarle Un cuerpo y alma Por esa razón Me gusta hacerlo Muy divertido Sí Este No lo habíamos mencionado Pero mi padre Tuvo una trayectoria También muy bonita En el ambiente artístico Le tocó acompañar A muchos artistas Famosos Ya no vive mi padre Como lo mencioné hace rato Pero Ahí vamos Siguiendo su camino Así es Muy bonito Que sea algo familiar Algo que se Que se hereda Algo que Que se le gusta En amor Por la música La verdad Mi respeto Es para las personas Que cantan Porque Yo no canto Ni en el baile Yo les digo Yo les baile Es perino nacional Pero la cantada No vamos en verdad Entonces A ver Invitan a las personas A que Trabajan En eventos sociales Eventos Privados Públicos Invitanos A que nos contraten Algo Número De teléfono En redes sociales Así es Amigo Hay que aprovechar Para ahorita En redes sociales Que Ahora si Quien quiera Por haceros A los planes Algo Un evento De algunas Estas religiosas Ahora si Si pues Por ahí Estamos En Facebook Como Lupe Huerta Y Viviana Huerta Viviana Huerta Y estamos Como También Próximamente Estaremos En la Feria De la Virgen Y ya Estará el viernes Trece O sepidó El sábado El sábado El cacorce En el ciudad Guzmán Feria De la Virgen En el septiembre Así es Y para todas Las personas Que los contraten Y digan Los vimos En la página En el programa De toda la provincia Su 15% De descuento Al contratarlos Ahí está la promoción Quienes diga Los vimos En el programa Desayunan Su 15% De descuento Para que se animen Y se los lleven A su fiesta Y pues De ahí Estas hermosas Canciones Que caen Nos faltaba mencionar El número de teléfono Es el 341-106-9284 Y 341-106-9406 Así es Igual ahí en el video Estará apareciendo Pues sus datos Una vez más Para la gente Que le interese Pues no duden En llamar Y luego Con esta promoción Pues Quienes me traer La llora Ya les hice Su 15% De descuento Amigo Fer Es momento De hacer una pausa Más del programa Para empezar Precisamente Con nuestro invitado De estar Así es Pues aquí tienen Una nueva opción Para estos eventos Para amenizar Comidas románticas Hasta llego Hasta divorcios 15 años Bodas Lo que sea Funerales Donde Donde sean contratados Ahí van Entonces Pues los invitamos A entrar a sus redes sociales Como lo menciona Mi compañero También Van a estar ahí Los datos En el programa Y pues Hacemos una breve pausa Y continuamos Aquí con ustedes Desde Hotel La Provincia En su programa Conoce Ayuda a fondo Tour Tour La Provincia Regresamos Ya estamos También Como no No puedo olvidar A nuestra amiga Eugenia Rodríguez Que por causas Ajenas a A ella No pudo acompañarnos El día de hoy Pero el programa Pues el programa Nos acompaña Entonces Saludos a ella Saludos también a todos Nos sintonizan Nos sintonizan En su casita Bien a gusto Bien a gusto Bien a la tele Con esta lluvia Con esta lluvia De gustando un cafecito Como aquí lo estamos Haciendo nosotros El rico café de olla De Hotel La Provincia Acompañado Obviamente Por un rico postre Que hizo bien Traernos Nuestra amiga Eli Barreto De la reportería La reportería Así es amigo También quiero mandar Un saludo A mi amigo Carlos Rodríguez Que hoy me está Acompañando Aquí Pues está bien Queriendo este programa En vivo Que ahí me está Pues se pone Enfocada A la cámara Tantito Al público Y al amigo A ver Saludos amigo Carlos Rodríguez Para que te vea En la cámara Ahí está Gracias Por acompañarnos Amigo Quiero también Recordarle A toda la gente Que nos ve Que el siguiente programa Ya estamos llegando Casi 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 A nuestro programa Número 10 Así que Va a ser un programa Muy especial Que ya les estaremos Dando por ahí Indicaciones En nuestra página Cuáles son Tus redes sociales También Para que también Pues nos escriban Por ahí Un saludito Así es First go A Facebook First go Bajo bo En Instagram Cualquier cosa Cualquier información Ahí estamos A sus órdenes Así es A mi me encuentran En Facebook Como Gareth Emiliano Cárdenas Y administro La página De Tour La Provincia Y Hotel La Provincia A donde gusten Escribirnos Ahí con gusto Respondemos Y bueno A ustedes Yo no puedo Resistirme Tengo que probar Estas ricas zonas Que bueno Voy a romper La dieta ¿De quién se trata Estas donas Amigos Como lo mencionamos Anteriormente Nuestra amiga El Barreto Del arte Repostería Para cualquier evento Mestras de postres Pasteles Estas órdenes Que pone ella Muy ricas Por cierto ¿Verdad? Vale la pena Perder la dieta Con estas Ricas domitas Es momento De que pruebes Un amigo Pero no te puedo Resistirme Está Quisima Y bueno Así como nosotros Estamos degustando También nos invitamos A que contraten Sus servicios De nuestra amiga La tele Repostería Igual A todas las personas Que le digan Vimos en el programa Tus ricas zonas Pues bueno Les dará Un 20% De descuento Al contratar Su mesa de postres O algún pastel Para alguna ocasión especial Que lo quieran Contratar A mi mujer Y en unos momentos Nada les haremos Por ahí Más tardetitas Con llevar autorizado El descuento Quiero también Comentarles Que nuestra amiga En la tele Repostería Estará En el siguiente programa Porque viene A traernos Los premios Para entregarlos Totalmente en vivo Aquí Con nuestros invitados Así que es Otro de nuestros Patrocinadores Oficial De este programa Como así mismo A nuestros productos De riqueza Plata Poloidea Y Serum De oro Que bueno Yo lo estoy usando Y la verdad Estoy viendo Muy buenos resultados Se lo recomendamos Totalmente Pues garantizado Que también traemos Este Premios para el público La verdad Esto No ocupo medicina Con esto Cualquier dolor Este De muela De cabeza No sé Cualquier dolor Que tenga Con un solo Con un solo Y desaparece Así que yo Recomiendo Totalmente Este producto Que es natural Camino ¿Quién ¿Qué más tenemos Por ahí? Como cada Otra cosa Otra cosa Y hay De su Y hay De su Y De su Y Por eso Vamos a Continuar Porque Ha llegado Un momento De Trabajar Un poco Más Con Nuestro Invitado De esta noche Que ya Nos oscureció Pero todavía Está en parado Todavía Nos puede seguir Y pues Quiero que por favor Con sus palmas Me acompañen Una vez más A recibir A nuestro invitado Rey Anubis 2019 Bienvenido Una vez más Aquí con nosotros Fuerte Un aplauso Ya está aquí Con nosotros Amigo ¿Qué tal? Lluya Enseñor Así es Mira Te estamos Guardando una dona Porque también Tienes que romper La veta Tienes que probar Estas ricas donas En nuestra amiga La telepostería Ahí va a degustarla Para que vean Qué rica Es comer esta dona Y pues bueno Cuando vengan Las ayunas No duden En ir Y probarlas Comprarlas Que no Más hace donas Hace unas mesas De postre Amigo Fer O Riquísimas O Voy a meter No Nada de eso Así es Como les mencionó Mi compañero Mesas de postre Pasteles Tartas Cualquier tipo De postres Muy rico Recomendado 100% Porque si lo veo Aquí en este programa Es porque es bueno ¿Verdad? ¿Sí o no? Así es Porque nosotros Tenemos aquí Puro Primera calidad El ponche Las cajetas Comunidad Los postres De nuestra amiga Y esperemos Los productos De belleza Amigo Fer Así es Quiero que nuestro Invitado Termina su dona Hay que dejarlo Que le guste Muy a gusto Pues quiero también Invitar a la gente Amigo Fer Otro de nuestros Patrocinadores Y ya tuvimos El gusto De grabar Un programa Ahí En el café El Callejón Del Papillo ¿Qué tal es En Durango? Muy bonito lugar Muy acogedor Como les mencionábamos El ambiente Muy agradable Muy familiar Muy pintoresco Muy de pueblo ¿Verdad? Porque mencionábamos Que Saluda Somos aún Un pueblo Con esencia de ciudad Pero Conservamos Esa alma Esa alma De pueblo Esa La gente cálida La gente que Conoces a toda la gente Te sales a la calle Y te saludan Entonces Ese es el pueblo Con esencia de ciudad Muy bonito También un saludo A la casona del sabor Así es Que también tuvimos El sazón de saluda Que tuvimos también El honor De grabar Un programa Ahí En sus instalaciones Y muy única comida Tojitos mexicanos Nuestros pintos Tostadas Pozole Mucho Para todo el turista Que venga a saluda Y la gente que vivimos aquí Se nos antojan Algunos tojitos Estilos Ayuda Algunas enchiladas Pues no duden en ir Allí al sazón de saluda Que está ubicado Precisamente En la avenida Avila Camacho A un costado En la arquitectura En la tradición En la religión Sobre todo Los portales Como lo mencionan Son diferentes también Si se han dado cuenta El alma desayuna Como dejar de ilusionarla Es conocida a nivel nacional E internacional Yo cada vez algo desayuna Es pregunta obligada Lo del alma desayuna Obviamente ya es con Con algo Que le ponemos Así que de picardía Y todo Pero se supone Que la leyenda Si se da aquí en saluda ¿Existe lugar amigo Fer? ¿Dónde sale el alma? Claro que sí En el panteón Pues hay que llevar A los turistas El que se quiera Ser millonario Pues hay que llevarlo Allí Con el alma desayuna Así es Y próximamente vamos a tener La obra De la misma desayuna Con el equipo de Claritur Que el programa pasado También tuvimos Un programa excelente Nos fuimos a pasear Por las calles principales En ese trambía De madera Muy acogedor amigo Fer Porque la verdad Que la pasé De maravilla No sé cómo la hayas pasado Tú también En este recorrido Pues mira Yo no tuve el gusto Ni el placer De ser parte del recorrido Pero ya me ha tocado Donde yo vente Y es muy bonito Porque De repente Somos desayuna Y no conocemos La historia A veces nos preguntan Los turistas ¿Qué lugares puedo visitar? Y ¿Cómo alguien Que es de aquí? No les sabe decir A mí me ha pasado Muchas veces No, me parece Que me pregunté ¿A dónde puedo ir? Tenemos el museo De metalistería En el santuario Tenemos el museo De arte sacro Tenemos De casa de la cultura Muchas cosas que ver Tenemos la destiladora De rojeza Tenemos también La elaboración De cajetas Entonces Hay muchas cosas que ver De huaraches Amigos También hay Huaraches Los ponches De tachiguar ¿Qué tal? Igual Así es Y pues bueno Ya nuestro invitado Ya terminó De degustar Su dona ¿Qué tal La dona? Sí, la verdad Se la recomendó Muchísimas Está muy rica Le hicimos perder La rica Y bueno Me gustaría Que nos platicaras Ya en tu parte Final de este programa ¿Quién fue ¿Quién fue quien te motivó A participar En este certamen? ¿Qué le dirías A los chavos Que tienen esa inquietud Que de repente Te ven con esta corona Con esta base Y dicen Bueno ¿Qué se necesita? Yo quiero también Obtener una corona ¿Cómo allí estuvo Esta invitación? Pues para que se animen No nada más A estar trámenes Para mujeres También para mujeres Pues lo principal Yo pienso que Animarse ¿No? Este Porque una cosa Es decir Decir Ah no pues Yo no puedo hacerlo Pero ya estando ahí Pues es algo La verdad es una experiencia Vale la pena vivirla Yo sinceramente Mi inspiración Con todos mis amigos La convocatoria Salió Salió A principios de abril Me parece Y mis amigos Todos a mandarme La que Que tenía que participar ¿No? La verdad es que Creo que tomé Tomé una buena decisión Fue una experiencia Que Que no voy a olvidar Y pues Gracias a todas las personas Que Que estuvieron ahí Apoyándome A varios talentos De aquí De señora Que Que me estuvieron apoyando Durante todo el proceso Uno de ellos Es Ismael Rodríguez Que es un señalote aquí La verdad que Es un Es muy bueno El trabajo que hace Y pues Que orgullo que sea De que ir a ser Tula ¿No? Y todos los chavos Igual Chavos Chavas Que quieran vivir La experiencia Anímense De verdad No se van a arrepentir Igual Este Hay que recordar Siempre Que todo Con actitud Es posible Así es Como no Como se ve Es Ismael Ismael Rodríguez Que también Ha tomado Parte De nuestro Equipo A ver Que A nuestras Artistas Es muy Ya conocido Ya se está Abriendo puertas Nos da mucho gusto Que Que siendo De Sayuna Ya se está Abriendo puertas Estatalmente Y por qué No nacionalmente ¿Verdad? Así es Amigo Fer De hecho Los canones Que invitamos Iba a mencionar Que él portó Un vestuario Precisamente Ismael Rodríguez Que bueno Es uno de los Mejores Diseñadores Que tiene Aquí Sayuna Y que cuando Vengan también A Sayuna Y quieran Dar algún vestido Amigo Fer No duden En ir Con Ismael Rodríguez Diseñador Y es también Uno de nuestros Patrocinadores Oficial De este programa Ya que también Nos ha vestido A Rita Chávez Que estuvo con nosotros A Gareth Sabina A Natalia Por Porque nos dieron Algunas Amigos Que también Próximamente La vamos a tener Aquí en un programa Y pues vamos a ver Por ahí Tienes una pregunta más Ya de la parte final Para nuestro invitado De esta noche Así es Pues ya nos platicaste Que te motivó A participar Ahora platicanos ¿Cuál fue el mayor Aprendizaje Que te llevas De esta experiencia? Uno de los valores Importantes Es Yo pienso Que la perseverancia ¿No? Porque Si tenemos Perseverancia En lo que estamos Haciendo Quieran que no El resultado Que aplicamos Al final Va a ser Satisfactorio Así el resultado Que yo haya tenido No haya sido La corona Creo que De todos modos La experiencia Y todo lo vivido Pues la verdad Este Es algo que Complementaría Pues todo Todo lo que yo he vivido ¿No? Así es Mencionábamos Que la Pues el objetivo Es la corona Pero Lo que aprendes Lo que te llevas Es lo más importante Aprendes Conoces personas Te conoces a ti mismo Porque Te muestras Que eres capaz De hacer cosas Que a veces No Sabes No pensamos Que hacemos Entonces Para mí Lo más importante Como lo mencionas Es lo que te llevas Lo que La corona Es solamente Un adorno Pero pues Qué mejor Si ese es el objetivo ¿Verdad? Mira Corona Acundizate Y cuéntanos Invitarías a los chicos A que participaran En la experiencia ¿Por qué lo harías? O les dirías Que no participaran O Platícanos La verdad Yo sí Los invitaría a todos A que se unan A que quieran hacerlo Cada vez más Yo vuelvo a repetir Este El objetivo Obviamente Como Entre todos mis compañeros Pues era La corona ¿No? Y como tú lo dices Pues es un fin de adorno Pero pues sí Aprendes a conocerte más A dominar más Tus emociones El compañerismo A ayudarnos Y más Pues todo Todo esto Hace que tu persona Se crezca ¿No? Como te ayuda Como persona Vamos a le dar Un fuerte aplauso Público A este Invitar Especial De esta noche Nos convirtió Por En un 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 Y pues bueno Antes de Estudar A ustedes Que vayan Este programa Me gustaría Que les digas A las personas Cuáles son Por redes sociales Para que también Pues alguna duda Que tengan Algo que quieran Preguntarte Pues más personal Para que el Descartame Pues por ahí Te puedan Estudar En mi Instagram Estoy como Robin Sánchez Robin Punto Sánchez En Facebook Estoy como Robin Sánchez Pulido Y igual Les piden un Mensaje Y nos ponemos En contacto Así es Y usted Nos va a Acompañar Aquí De verdad Este Es un honor Haberte tenido Aquí en este Programa Y esperemos No sea La última vez Que nos Visites Aquí tienen Las puertas Abiertas Cuando gustes Visitar Cote La provincia Que también Ahora sí Para que te animes Tu primera noche Totalmente gratis Ahí te va a entregar A la provincia Para que te animes Y vengas Y los visitas Aquí Y pues bueno Mi cofe Ha llegado el momento De repartir Los premios De nuestros patrocinadores Públicos Estuvo A pendiente De lo que estuvieron Hablando Pues para ver Este cierto Miren Vamos a empezar Con alguien Amigo que Aquí nos acompaña En su casa Vamos a Dejamos Y por aquí Tenemos por allá De cajetas Sobre Yo me voy A cada parte De las preguntas Y amigo que Te encargas De los reyes A ver ¿Cuál va a ser La primera pregunta? A ver A ver Nos pusieron atención Vamos a regalar Este fresco De Pica café Que no está Ya nada Mamá Morita Con un parco De los tragos Y luego en la cama Viendo nuestra mejor novena No sé Así es ¿Quién se lo va a llevar? A ver ¿Quién me puede decir Bases sobre nuestro invitado? A mí lo que Perdón Para mí nuestros invitados También participan Para que estén listos Vamos a ver Listos Ahí va A ver ¿Quién le puede decir Dónde ganó Su corona Los invitados? A la una A la una A la otra A la otra A la otra Presentación Con envases 100% artesanal Esa niña doradita Doradita Riquísimo Por cierto Que llevó Semana Por semana Bien A ver ¿Quién nos puede decir Ahora sobre Nuestros invitados De la parte artística? ¿Cómo se llamó La primera canción Que interpretó El señor Lupe Huerta? A ver Voy a llamar Nuestra amiga Mari Que también es Una de nuestras Más del programa Que no se lo pierde ¿Cuál es? ¿Es correcto? ¿Cuál es? 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 Dice que no lo pregunto Me lo pongo Está para que la visión Lo tengo Gracias Muy bien Y tenemos Solo El ponche A ver Vamos a hacer Una pregunta A ver Vamos a hacer una pregunta Es un ponche De tamarindo Si no me equivoco Muy fácil la pregunta No se me vayan a tomar No me vayan a tomar ¿Sí? ¿Listos? ¿Cuál es? ¿Cuál es? El nombre De nuestro patrocinador Oficial Del programa Tú la provincia ¿Cuál es? Nuestro patrocinador Oficial Del programa Tú la provincia Hotel la provincia Hotel la provincia Fuerte el aplauso El señor Antonio Gran que teme tenemos otro regalo amigo Fer y que mejor que el ponche de la mano también otro de la persona tradicional tenemos otra pregunta amigo Fer a ver vamos a continuar ¿cómo se llama nuestra invitada artística del día de hoy? a ver ¿quién levanta la mano? ¿cómo se llama esta invitada a música aquí por también detrás de cámaras participa amigo Fer a ver ¿cómo se llama nuestra invitada? Viridiana Viridiana a ver ¿el apellido? Huerta Huerta fuerte el aplauso aquí entregamos ante las cámaras su ponche de granada para que lo disfruten y bueno amigo Fer como ya se lo mencionaba dos productos también de belleza van a regalar lo que es una placa como ya se los mencionaba así de fácil voy a ver aquí el micrófono roceo deje empezar esta recuerden estamos en aquí está si me duele por ejemplo esta parte de aquí doy un rocón y desaparece el dolor quiero que ustedes lo comprueben así que por eso todos estos amigos de Plata Coloidal van a regalar lo que son dos productos uno es el sí que este pues quita más rápido el dolor y este que es la Plata Coloidal ¿sí? voy a regalar primero este listos ¿quién nos dice amigo Fer? ¿dónde grabamos la semana pasada el programa de toda la provincia? a ver ¿dónde lo grabamos? en el 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 tu se ayuda a ver también se lo hicimos malo porque eso ya ya nos se ha entregado su producto por un aplauso para el amigo del pueblo que todos esos productos son para hombres en fe y pues bueno amigo Fer te toca la pregunta de nuestro siguiente producto es una no es cierto a ver ¿quién escribió la canción? ¿cuál es estrella? ¿alguien sabe lo mencionó? ¿se va a participar? ¿puede participar? ¿sí? muy bien ¿quién escribió la canción? Gabriel González Gabriel González ¿es correcto? ¿sí? que es de aquí de Sayula a ver venga invitada acá para que nos vean las cámaras aquí en la luz y fuerte el aplauso se acaba de ganar este producto también para que lo prueben y luego nos vengas a decir si es cierto que quita la duda ¿sí? muy bien y pues bueno ellos ya estaban a preparar mi mujer porque ya ha llegado la parte final de cerrar el programa son los premios que tuvimos esta tarde en este programa y pues bueno mi mujer tus palabras de despedida tus redes sociales una vez más para que lo compartas aquí con todas las personas nos acompañan nos acompañan desde su casa a gusto en su camita en su sofá durante las redes sociales agradecer a nuestros invitados del día de hoy mi redes sociales es Facebook 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 Instagram para que nos sigan por ahí y algún mensaje o algo nos ponemos en contacto y estamos a la orden agradecer a camarógrafo Pedro López que nos deja a Javier a Javier a Javier a Javier tu esposa que también gracias a Dios por haber parte de este programa y que se lleva a cabo llegamos a nuestras casas y pues nada bueno les salió que pasen una bonita noche y pues gracias por acompañarnos así es amigo y pues bueno también quiero mencionarles antes de despedir el programa que no se pierdan la siguiente semana está por confirmar todavía el lugar vamos a planear esto en la semana que viene veremos los prospectos a grabar este va a ser en el restaurante La Vie donde era antiguamente un bar muy conocido que bueno este por ahí vamos a a llegar a los acuerdos y si si pues ahí pronto los estaremos notificando para que nos acompañen este pues una vez más y en la parte musical también se las dejamos como sorpresa porque también está pues por confirmar nuestra invitada y pues bueno no me resta más que agradecer a todas las personas que nos acompañan programa tras programa gracias a nuestros nuevos patrocinadores que se integraron aquí con nosotros y pues bueno los esperamos la siguiente semana si Dios nos presta bien mi nombre es Omar director general de este programa Curro la provincia conoces ayuda a fondo y gerente del hotel la provincia nosotros nos despedimos con esta parte musical de nuestros invitados así que ponle el aplauso y nos vemos hasta la próxima gracias esperanza sufre el corazón mi vida es tu vida amor de los dos tú me haces sufrir ya lo pagarás tú no tienes perdón perdóname si te he ofendido perdóname de compasión mi vida es tu vida amor de los dos tú me haces sufrir ya lo pagarás tú no tienes perdón perdóname si te he ofendido perdóname de compasión mi vida es tu vida mi vida es tu vida amor de los dos tú me haces sufrir ya lo pagarás tú no tienes perdón perdóname muchas gracias claro que sí y pues bueno ha llegado el momento de tomarnos las fotos del recuerdo que también las podrán ver ahí en la página tú la provincia no tienes perdóname 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 no tienes perdóname